Hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, que ya no se tarden, porque no hay otra salida y desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz, el parar la guerra. Y yo estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva, que no había ya hay un acuerdo no abierto, pero sí interno en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz. O sea, yo no pienso que tarde mucho ese momento y lo que hay que hacer es que se logre pronto, no veo que escale el conflicto, que sea grave, no.